Hombres y mujeres procedentes de la Asunción Ocotlán denunciaron hostigamiento por parte de su presidente municipal Miguel Muñoz Sánchez. Los inconformes narraron que durante el mes de mayo del año 2014, el edil e integrantes de su cabildo tomaron la decisión de demoler el edificio que funcionaba como palacio municipal, hecho que causó molestia dentro de la población, pues las autoridades no emitieron ningún aviso sobre dicho acontecimiento. Lo construyen en el lugar donde lo derrumbó. La arte y oficio, él puede hacer la misma obra al mismo tiempo, pero en otro local, porque esa obra es un programa que consiguieron por medio del gobierno federal, pero con el dinero del ramo 3 que llega al pueblo, él tiene dinero para hacer palacio. Pero con su capricho no lo quiere ser, sino que a fuerza quiere él construir arte y oficio en ese lugar del palacio. Posteriormente, los inconformes se percataron que el edil pretendía construir un nuevo palacio municipal con el recurso económico asignado para la edificación de la Casa de la Cultura, dinero que fue gestionado por la administración anterior. Encuentran al presidente en la patrulla del pueblo y otra camioneta de su propiedad con alrededor de 35 o 40 personas. Y los a base de piedrazos, con cadena, machetes, varillas, pistolas, se bajan y los empiezan a agarrar, pues diciéndoles que ahora sí los van a matar, porque si los mataban acababan el problema, el conflicto del pueblo. Ante los hechos, un grupo de habitantes decidió evidenciar las acciones de Miguel Muñoz Sánchez y a partir de esa fecha aseguran que han sido amenazados y agredidos por las mismas autoridades, sin que las instancias gubernamentales correspondientes hagan caso a sus demandas. Se firmó otra minuta en la gobernación de aquí de la Ciudad Administrativa, en seis puntos, pero nunca ha cumplido el presidente, pues estamos en eso. La autoridad, en este caso, el gobierno del Estado, nunca ha tomado sede la situación de que se diera una solución, sino que ahí está pendiente todo. El problema está agüizando más porque las agresiones, caluñas, todo eso está aumentando y eso es peligro, pues, de que pueda haber enfrentamiento más. Y por eso estamos todavía pues dando información para que las partes correspondientes nos atiendan, que haya justicia. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.